El objeto de este polimedia es ver qué componentes del lado aire y lado tierra, primero vemos los del lado aire solos y luego todos, nos pueden limitar la capacidad de un aeropuerto. En el lado aire tenemos las pistas, las calles de rodaje que normalmente suelen tener mucha más capacidad del sistema de pistas que el sistema de pistas asociado, perdón, pero que en puntos críticos como por ejemplo en los puntos de cruce de pista pueden suponer un cuello de botella. Y por último tenemos la plataforma que como veremos aquí la plataforma tiene dos componentes, aquí veis también las pistas, las calles de rodaje, están en inglés, en el lado aire y dentro de la plataforma tenemos la plataforma en sí que esté bien diseñada, que las calles de rodaje permitan que mientras un avión, mientras un avión está saliendo otro pueda estar entrando sin tenerse que parar y por otro lado el número de puestos de puertas de desembarque, desembarque, porque si ahí no hay suficientes pues tendremos aviones esperando a embarcar o desembarcar. Y por último el diseño del espacio aéreo alrededor que puede limitarnos también, un ejemplo claro puede ser el aeropuerto de San Sebastián que parte de su aproximación pasa por el espacio aéreo francés y Francia impone según las horas un número máximo de movimientos a la hora que está bastante por debajo del que podría tener el aeropuerto. En el lado tierra tendremos el terminal y dentro del terminal habrá un montón de parámetros, estarán las colas de facturación, las colas de los filtros para pasar al lado aire, al llegar estarán las colas de los pasaportes, de las aduanas, también la salida de los pasaportes si es internacional, las colas de equipaje, perdón, luego hay una parte que sería los accesos terrestres, las carreteras, los trenes que también pueden tener un cuello de botella de capacidad, el aparcamiento también podría tener problemas de capacidad y una cosa curiosa de los aeropuertos es que se diseña la acera de salidas y llegadas, la acera donde los coches embarcan y embarcan a la gente que va a salir, vale, con esto termina el polimedia.